¡Hola! ¿Cómo estamos, sensuales? Estamos arrancando semana y no sé si viste los Óscares, pero desde Brad Pitt, el baile de Glenn Close y el triunfo mexicano fue lo más memorable de esta edición número 93. Pero hoy traigo para ti algo que me encanta y yo sé que a ti también. Y te voy a platicar de estas cinco tendencias que vimos en la alfombra roja. ¿Qué es lo que viene en la moda? Aquí te lo cuento. Desde Ruth Witherspoon hasta Amanda Stayfree portaron un color rojo. Un rojo pasión. Encaje, vuelo, diferentes pliegues, pero se ven hermosas. Así que apúntale el color rojo. Desde trajes astres hasta a lo mejor vestidos más femeninos o hasta tulle pudimos ver, estamos hablando del color blanco. ¿A poco no luce perfecto? Y lo portaron, mira, como debe de ser. Y dejando atrás los tonos neutros, tranquilos, nos vamos con el color porque el color es vida y Zendaya fue una de las protagonistas de los colores neones. Rosa, naranja, amarillo. Así que apúntale porque también los neones forman parte de esta primavera-verano y lo podemos traer en todas partes. Una de las tendencias que tienes que probar y que vienen súper fuerte para esta primavera-verano es el cut-out. Estamos hablando de ciertos cortes en la zona abdominal o escotes pronunciados y lo vimos en la pasarela con diferentes estilos y diferentes modos, todos apropiándolo a su personalidad. A mí me encantaron. Y como esto era toda una fiesta y teníamos mucho aparte sin ver una alfombra roja, bueno, pues Margot Robbie no lo dudó ni un momento. Regresan las plumas, los estilos metalizados, las lentejuelas, todo lo que brille, ya sabes. Así que si tienes ese vestido, esa blusa o algo así, ¡perfecto! ¡Póntalo! ¡Póntalo! ¡Y brilla! ¡Brilla muy lindo! ¡Cuéntame cuál fue tu favorita! Soy Jess de León y esto es Zona de MLC. ¡Vámonos!